Hola chicos, buen lunes, soy Sole, los tres últimos documentos son 7, 6, 2 y la respuesta a la consigna es Google, si no me equivoco, tienen las cinco vocales. Menos mal que no hay reelección para Macri, si no estaríamos cuatro años más esperando el segundo semestre, ¿no? Y qué papelón no haber ido al despido del cívico-militar. De terror, la verdad, lamentable. Bueno, un beso a todos. Chau, chau. Buen día, Cadena Río. La respuesta es Google, es Sandra Fuentes y, bueno, mis últimos tres números de DNI es 981. Beso a todos, buen día, buen lunes. Hola, buen día. Yo soy Carlos. Estaba escuchando la radio que dijeron sobre el tema de la droga, que están de los poderes, que están en las cámaras. Ojalá pudieran, seis meses quisiera ver los militares para que limpien un poco el tema de delincuencia y el tema de la droga. Y barran todo. Quisiera ver eso, a ver si se puede alguna vez terminar con todo este tema de la delincuencia y la droga. No sé qué opinan ustedes. Chau, chau. Presenta Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Móvil en Cadena Río. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos y retomamos el contacto con el móvil. Gracias, Flor. Sin lugar a dudas, anoche el tema fue las explosiones, este posible incendio que decían los vecinos en la planta de YPF, en la localidad de Berizo. Todo el mundo que veía las redes sociales salía a la calle y trataba de mirar hacia donde se encuentran las destilerías. Y es cierto, se veía rojo el cielo, se veía también esos fósforos que les llaman, con cada vez más fuego. Y los vecinos del barrio Lique, nosotros estuvimos en 48.629, que está muy cerquita, nos contaban, no temblaban las paredes de las casas. Había un ruido impresionante, mucho más fuerte del que se escucha todos los días, porque incluso nosotros fuimos hoy a la mañana y se siente como una vibración constante, un ruido como de turbinas, que se escucha constantemente. Ellos decían, bueno, esto no es nada, anoche, vos no sabés lo que fue. Nosotros hablamos con Mercedes, una vecina, nos contaban lo siguiente. El fósforo no estaba normal como siempre, pero después vimos una televisión que se prendía fuego y nos asustamos nosotros. Pero, encima que yo fui a operar el corazón... ¿Escuchaban explosiones? Escuchábamos como mucho ruido, el humo negro que salía, impresionante. ¿Les informaron algo desde Defensa Civil, o los bomberos, o alguien de la empresa? No, nada, 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 nada. Anoche me asusté mucho yo. Hasta allí las palabras de Mercedes, esa es una vecina del barrio Lique, 48 B y 129, y lo extraño era que desde la empresa no salía nada a comunicar a los vecinos. Y tampoco la gente de Defensa Civil recorría la zona como para tranquilizarlos. Los vecinos, claro, empezaron a escuchar este ruido, salían a la esquina, hablaban con otros vecinos. Como la gente no conoce del tema, creían que se trataba de un incendio. Entonces, el boca a boca fue corriendo y los vecinos, cada vez más alertados, terminaron llamando a los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pensaron? Que se trataba de un incendio. Y el PS lanzó un comunicado oficial, muy corto. Si quieres, se los leo. Dale, dale, Marce. Bueno, dice, el PS informa que durante la puesta en marcha de la planta de crafting catalítico de la refinería de La Plata, se produjo mayor uso de la antorcha que daba la oscuridad de la noche, la bruma. Y el techo bajo de nubes se produjo un fuerte resplandor que fue confundido por los vecinos con un poco de incendio. La compañía confirma que no se produjo ningún incendio en las instalaciones, ni que ocurrieron situaciones fuera de control que dieran motivo de alarma a los vecinos. De esta manera, YPF quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general. Esto está fechado con el día 10 de julio, o sea, de hacer. Y, bueno, con esto trataban de llevar tranquilidad. Pero, bueno, los vecinos, como nadie se acercaba, ni de bomberos, ni de defensa civil, empezaron a alarmarse. Pero, bueno, lo cierto es que de YPF lanzaron este comunicado oficial diciendo que no se trataba de nada raro, pero las imágenes son fuertes. Y si uno no tiene conocimiento o no es de la zona, por ejemplo, de La Plata, de Plaza Moreno, se veían impresionantes. Sí, sí, sí. Todo el mundo creía que se trataba de un incendio. Bueno, YPF descarta que se haya tratado de un incendio, sino de que se puso en marcha la planta de cracking catalítico de la refinería. Así que, bueno, eso fue todo. Pero, igual recordemos, el año pasado, más o menos en octubre, noviembre, no sé si recuerdan, hubo un incendio muy importante en una de las plantas de cracking, justamente. Y es tan impresionante que requirieron ayuda de varias dotaciones de bomberos, incluso de la zona de La Plata. Así que, bueno, no es menor. Los vecinos se asustaron, escucharon mucho ruido, vieron mucho fuego y, bueno, dieron el alerta a los medios. Bueno, la verdad que es impactante. Y como vos bien decías, las imágenes que se veían a la distancia de Plaza Moreno, y también es muy importante lo que decían, la sensación, cómo se movían, y el temor, sin lugar a dudas, después de lo que ocurrió en octubre del año pasado. Bueno, es escueto la explicación que han dado y se ve que de ahí no se van a mover. Exactamente. Nosotros hoy fuimos a Defensa Civil para ver si ellos nos podían dar mayores datos. Nos dijeron, miren, la verdad que nosotros preferimos no hablar con los medios, porque ya logramos esta comunicación con la empresa, que no se daba, y no queremos perder ese contacto, porque si no, tampoco nosotros podemos brindar la información a ustedes cuando suceda algo, si es que sucede, ojalá que no sea así. Pero, bueno, esto es lo que nos informaron desde Defensa Civil. Llevamos tranquilidad, no se trató de un incendio. Según lo que informa la empresa, se trataría de esta puesta en marcha de la planta de Kraken. Bueno, listo. Asunto aclarado hasta el momento. Entonces, gracias, Marce. De nada. Hasta luego. Chau, chau.